Sobre población, o sea, asignamiento, o como quieras llamarle, y ni hablar del acceso a todos los demás. Sí, sí, a un baño con él. Claro, y la conflictividad que había era siempre entre presos, entre personas dentro de las cárceles, o sea, los motines, el hecho de que pelean por la cama, pelean por la comida, pelean por las zapatillas, pelean... O sea, estás en un lugar en el que, por ejemplo, tiene que haber cuatro y que hay ocho, una cosa así. Sí, sí, tiene que haber cuatro y hay seis, hay dos durmiendo en el piso, no hay agua fría, no hay caliente, nada, o sea, el mero encierro en sí. Y eso es una alcaldía. Es una alcaldía. Pero las políticas de Estado, de pano duro, de lanza cero, lo que hicieron fue que se empezaron a sobrepoblar las cárceles, y olvídate, superpobladas, menos derecho tenías acceso a nada directamente, o sea, ni a la alimentación, ni al trabajo, ni a la educación, y menos un juicio justo, porque era como que empezaron a excederse los plazos procesales para que dicta la ley, para que vos tengas una condena, se pasaban los dos años. Eso es un negocio, ¿no? Eso es un negocio. Que voten a un tipo, alguien ahí encerrado. Sí, tiempo por tiempo, indeterminado, sin juicio. ¿Cómo gana plata el sistema cuando vos estás ahí arrumbado a años? ¿En qué sentido? En el sentido, digamos, si hay un presupuesto asignado para el Ministerio X, para, digamos, este caso sería seguridad, o el Ministerio del Interior, para que funcione una cárcel de millones de pesos, en el cual están incluidos tu ropa de abrigo, tu ropa de cama, la higiene, la seguridad, o sea, el lugar digno de detención como marca la ley, y en definitiva eso no sucede, o sea, menos el acceso a la comida, ni nada de eso, ni la medicación, ni el acceso a la salud, ni nada, y eso se licúa con auditorías truchas, o sea, o viandas, o... La excepción de la comida y... Que entraba un montón de carne de vaca y nunca comías carne de vaca. Claro, en Devoto, por ejemplo, entraban, creo, ocho, media res por día, y al pabellón llegaban huesos en un caldo, o sea, nunca en un lomito, o una milanesa. Y eso queda en el sistema, digamos, el sistema... Sistema que, por corrupción o por corruptelas, porque, qué sé yo, en algunas unidades el jefe de penal tenía una chanchería, ponerle, y tal y convenía que nadie coma, porque después, ¿qué sucede? Cuando se fue, medio como que los pesos fueron resignando derecho, a cambio de otros beneficios, si quiere decir, como que la visita, te pueda venir a visitar sin tantos requisitos, y te pueda tener parejas, poder visitar íntimas sin estar casado, y que tu familia te traiga la comida, o te traiga la ropa de abrigo, o te traiga la ropa de cama, lo que sea, y la medicación. Entonces la familia, de a poco, fue la que empezó a financiar tu detención. Sin darse cuenta, el Estado recargó en la familia la financiación de tu detención. El Estado ya tiene asignada una partida de guita por cada interno, interno. Sí, cuando hacen el presupuesto. Y que supuestamente son un ciudadano suizo con esa guita. Sí, sí, sí. Y esa guita al no llegar, se la queda alguien. Y se la queda alguien, seguramente. Y ese alguien... Yo tengo, ponele, X dinero por tantos internos. Sí. Si tengo más interno, recibo más dinero. Esa sería la... Y generalmente los presupuestos, como todos los presupuestos de todos los organismos nacionales o provinciales, se aprueban a fin de año, y con esa partida tienen que bancar todo el año. Bueno, generalmente dentro de ese presupuesto está enmarcado dentro de lo que marca la ley y cuál es la vida digna de una persona que está detenida. O sea, que tiene que ver justamente con cualquier institución. O sea, un hospital no te dice... Sería, vos vas a un hospital público y no te dice, mirá, vos tenés que traerte la sábana, tenés que traerte la medicación, tenés que traerte el suero, la manguera, los mismos... Bueno, ahora con mi ley capaz que... Ahora con mi ley, sí. Bueno, pero digamos que... No, pero digamos, para no desviarte de la charla, porque es muy importante. La plata siempre estuvo, pero si vos no tenés un colchón, el colchón ese que se compró nunca llegó a la... No, no, imposible. A algún lado se fue. Ahí, dentro de ese marco es donde se empezaron a generar, cuando se generan los motines, es como, es el... Uh, qué bueno que hubo un motín, porque cuando pasamos el... Se pasa el informe de lo que se perdió en el motín, meten todo en la bolsa. Entonces toda la partida presupuestaria fue en ese motín, viste, porque se prendió fuego. Se prendió fuego, o sea, eso es lo que ocurría. Quemaron los colchones nuevos, se dice. Ya, se quemaron los colchones nuevos, se lo habían entregado, que esto con el otro. Bueno, y después, bueno, un poco también, esto sucede... Como sucede en cualquier lugar donde las personas son vulnerables y no conocen de sus derechos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ningún detenido que endirice una cárcel se le informa de que todos estos son sus derechos y que en caso de que no eso suceda, tiene que reclamarlo. O sea, el detenido lo va aprendiendo de a poco, justamente por la docencia. Acá hay los que ya saben. Ahora un poco más, porque ya te digo, hay educación en contexto de encierro, y bueno, como diré, hay otros canales de información. Pues yo te estoy hablando del génesis de lo que fue el principio de pelear por los derechos de los detenidos dentro de las cárceles. ¿Igual se avanzó en algo? Sí, se fue avanzando bastante, y bastante, digamos, a paso de tortuga, por lo que debería ser. Yo te digo que te estoy hablando del relato que te hago hace 30 años, y sin embargo hoy no ha avanzado mucho. Todavía existe lo que te estoy relatando, ¿entendés? Entonces, existe la gente presa por causas armadas, existe la corrupción de los servicios, o el ninguneo de que, ah, bueno, listo, la cárcel, no se habla de la cárcel. No, nunca, nadie. Es la basura bajo la alfombra. Y después esto, de que los medios y la demonización del preso a través de serie, o lo que vos quieras llamarle, la gente tiene la creencia de que las cárceles son para castigos. Y en realidad las cárceles no son para castigos porque la constitución no prohíbe. De hecho, lo dice el artículo 18 de la constitución, que las cárceles no son para castigos y que deben ser sanas y limpias. Que son para reinserción y no para castigos. Eso lo repite. Luego dice, ¿qué harás al responsable del juez que autorice esto? Sin embargo, nunca hubo un juez detenido, ni siquiera que vaya a juicio político, porque permitió que dentro de las cárceles los detenidos a su cargo sufrieran todas estas consecuencias. ¿Te puedo hacer una observación? A ver, y vos decime si... Puede ser que gran parte de esta vida de lujos que tienen los jueces, funcionarios judiciales... Yo cuando voy acá a la ciudad judicial, parece que estás en Houston, o en Frankfurt, ¿no? O sea, desde los modelos de los autos hasta la manera en la que están alejados de cualquier situación, nada les toca el culo. Eso es literal. ¿Puede ser que ese funcionamiento de esa sociedad de hiperricos que son los que están en la cúspide del poder judicial esté financiada en esa humanidad desahuciada? O sea, trato de hacer un hilo medio dialéctico, moral... Sí, mirá, yo diría la cuestión del... Obviamente que el poder judicial es un poder elitista, o sea, sobre todo... Inescrutable, digamos. Inescrutable, son semidioses, digamos, tienen... Los jueces tienen el poder de venir a ordenar que te saquen todos tus bienes, o de tenerte, bueno, todas esas... Y nadie los conoce. Ese imperio que tienen el poder judicial, pero... Nadie los elige. Nadie los elige, tienen... Pueden estar para perpetuidad, si quieren, bueno, toda esa cuestión que tiene que ver con el poder judicial. Pero voy a hacer una separación en esto, porque también tenemos una cuestión ideológica para el sostenimiento de este tipo de políticas, digamos, de exterminio de pobres, si se quiere decir. Y en el cual el agua fresca y la poquita agua fresca o gotitas de agua fresca en la lengua que hay de parte del poder judicial tiene que ver mucho en que las universidades públicas, las universidades como la UBA y todo eso, donde los pibes empezaron a estudiar derechos, que iban y visitaban las cárceles. Yo me acuerdo que los pibes que empezaron a ir a visitar las cárceles estudiaban derechos. Pero hablábamos mucho que ellos algún día iban a ser parte del poder judicial, porque no todos iban a ser abogados particulares y todo eso, o sea, iban a ser parte del poder judicial. Y un poco que, como venían de clase media y todo eso, un poco que les empezó a revolver el estómago el ver que las cárceles no eran ni sanas ni limpias, ni no eran lo que estudiaban en la facultad. Y yo creo que esas personas que se fueron metiendo dentro del poder judicial, que son bastantes, son operadores judiciales, son los que un poco empezaron a operar desde dentro del poder judicial con cuestiones de denunciar y hacer algo al respecto, lo que llaman ahora progres, y que empezaron a darse cuenta y a luchar por los derechos de las personas detenidas y a darles vergüenza de pertenecer a un poder judicial. Por ejemplo, hay asociaciones, organizaciones de derechos humanos que están, como Asociación Penal o otras organizaciones, que son personas que estuvieron dentro del poder judicial o están y operan en favor de que esto cambie, ¿no? Y empezó un poco a tener un poco, a existir un entramado, un tejido de organizaciones que empezaron a intercomunicarse, a interconectarse junto con los detenidos que iban estudiando entre las unidades carcelarias o en el centro universitario para empezar a visibilizar y a cambiar un poco la realidad. Y a empoderar a la persona detenida en decirle, che, amigo, vos sos un sujeto de derechos, el único derecho que has perdido es la libertad ambulatoria, el resto de los derechos los seguís teniendo. Entonces, empezá a pelear por tu derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y especialmente para que la sociedad entienda que las cárceles no son para castigo, sino justamente son una herramienta dentro de la estructura democrática, inclusive, para que las personas que actúan en contrario a derecho tengan un tiempo que fijo el juez para que puedan rentar los que son pro-rehabilitación, reinsertarse, no sé, reeducarse, dentro de ese lapso que les toca pasar por la cárcel, poder salir y no volver a la cárcel. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Es un paradigma, o sea, la cárcel hace el efecto totalmente contrario. El no cumplimiento de todas estas prerrogativas internacionales y que tanto... Sí, el pacto de tal... El pacto y esto y lo otro, que por ahí decimos Neuquén, la capital de los derechos humanos, y esto y lo otro, en pleno, en nuestra propia provincia tenemos emergencia carcelaria, hoy en día los pibes ya, en este momento, mientras estamos hablando, están en un buzón, en Pavillón 6, la unidad 11, viviendo con cien indignas, o sea, pibes que mañana van a salir en libertad.